Ahora les contamos que la economía ecuatoriana según el Fondo Monetario Internacional se contraerá al 7,4%, pero según el ministro coordinador de la política económica, tendrá un crecimiento del 1,4%. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, América Latina y el Caribe retomarán este año el crecimiento económico luego de contraerse un punto porcentual durante el 2016. Sin embargo, las proyecciones no fueron positivas para el Ecuador y Venezuela, cuya economía contraerá 7,4%. Pero estas cifras difieren del criterio expuesto por el ministro coordinador de la política económica, Diego Martínez, quien prevé un crecimiento del 1,4% en la economía del país para este año. En el último trimestre del año pasado, el año 2016, la economía ya mostró crecimiento positivo de la producción, es decir, del PIB, tanto en la economía no petrolera como también en la petrolera. No nos olvidemos que el año pasado la economía no petrolera, como resultado de la reparación de la refinería, mostró una tasa de crecimiento del 45%. Esto da cuenta entonces, como ya decía, de la etapa de recuperación en la que se encuentra la economía ecuatoriana y estabilización, que fue el compromiso que tuvo el Gobierno Nacional de la economía ecuatoriana. Para el primer trimestre del año 2017, seguramente continuará con una tasa de crecimiento positivo, habiendo superado entonces aquella etapa de recesión que tuvimos que atravesar durante los años 2015 y 2016. Y expone las razones por las que asegura la economía ecuatoriana estaría en crecimiento. En esas tres variables que dan cuenta de actividad económica, crédito, depósitos, recaudación tributaria, las tres muestran una clara tendencia y consistentemente de manera positiva. Para el experto en temas económicos, Pablo Dávalos, lo más probable es que el Ecuador continúe la recesión y explica el porqué. El escenario que se presenta para el 2017 no es muy optimista. Es muy probable que las condiciones que aseguren el crecimiento no se den, porque hay una especie de fractura institucional en el Ecuador que hace que muchos agentes económicos, en vista de esa fractura, decidan posponer decisiones económicas de inversión, de consumo, etc. Lo más probable es que el escenario de 2017 sea un escenario de recesión y de alto subempleo y desempleo. Dice que los datos emitidos por la Cepal, que prevén un crecimiento del 0.4%, se acercan más a la realidad ecuatoriana. Son tan optimistas las proyecciones reales hechas de acuerdo a lo que dice el gobierno, tampoco son tan pesimistas como dice el Fondo Monetario Internacional. Según el Fondo Monetario Internacional, en el 2016 la economía ecuatoriana cayó en un 18%, informó Alison Corral.